qué tal amigos yo no sé vosotros pero yo yo me he pasado toda mi vida yendo y viniendo de un lugar a otro soy inmigrante de profesión y orgulloso de ello los últimos 23 años me los he pasado en américa eeuu ha sido mi casa la de mi mujer y la de mis hijas y como mejor me siento como cocinero extendiendo puentes y aquí aquí os estoy trayendo la gran celebración americana el pavo del día de acción de gracias de fans giving turkey tan fácil como esto y aquí lo único que hay que hacer un corte y toda la bolsa con su caldito y pavo incluidos se va a esta cazuela tan chula anda que no y ahora 30 minutitos horno arriba y abajo o el que tú tengas le ponemos 180 grados y en 30 minutos este pavo de fans giving está listo en esos 30 minutos pues bien sencillo una buena copita y ahora nos ponemos ya a preparar todas las guarniciones o qué difícil es hacer un pavo de fans giving el relleno de pan tan típico americano como si fueran unas buenas migas castellanas puré de castaña y ahora el puré de patata y que buena pinta tiene con mis dos salsas de frutas favoritas la compota de manzana y los cranberries americanos o esos arándanos rojos tan ricos y el pavo y está listo y ya está listo no